bueno bueno sólo si vamos a hablar de los pericos y el pan ya que mucha gente pregunta por eso en cuanto al pan pues los pericos si pueden comer pan muy de vez en cuando pero cuando me refiero un pan que pues ellos puedan comer o que les haga bien o que los nutra me refiero al pan costoso o sea pan natural pan integral este tipo de pan no tiene el típico relleno sal o dulce o sea chocolate bocadillo o arequipe o que venga espolvoreado como la gran mayoría de panes suelen venir todos estos panes en la mayor en la mayor posibilidad es mejor nunca dárselo a los pericos ya que el azúcar y la sal en exceso puede dañar el sistema digestivo de nuestras aves por eso hay que comprar un pan totalmente orgánico natural hecho a la antigua sin ningún aditamento sea salado o dulce así este tipo de pan puede nutrir y aportarle ciertas vitaminas y minerales a nuestras aves sin ningún problema obviamente es algo que no puede formar parte de su dieta diaria solamente es más que todo como una pequeña golosina un dulce algo como un premio como se los he dicho antes siempre hay que evitar darles el típico pan relleno de queso relleno de dulce como he mencionado antes porque la enorme cantidad de azúcar que tienen pueden darle patatús a nuestras pequeñas aves siempre pan natural lo más natural posible porque estos panes suelen estar libres de pesticidas herbicidas y químicos dañinos que el pan común y corriente suele tener lo malo de esto obviamente es que es mucho más caro que el pan normal por lo tanto deben tener esto muy en cuenta y muy presente también a la hora de darles de comer si no tienen para comprar un pan integral orgánico simplemente no les dé el pan y ya porque la gran mayoría de panes los normales los normales suelen tener mucho dulce aunque no lleven ningún relleno o nada por decir